¡Dispárame! ¡No, no quiero! ¡Dispárame! ¿Cómo lo has hecho? Magia. Llevaré a cabo una proeza hasta ahora nunca vista en ningún lugar del mundo. Les ha encantado. Ese truco es algo asombroso. Un auténtico mago intenta crear algo nuevo. Algo que deje desconcertados a los demás mago. Y supongo que tienes ese truco. Lo tengo, sí. Y por él seré recordado. ¿Qué ha pasado? Es el mejor truco de magia que he visto. Debo averiguar cómo lo hace. No es ningún truco en real. Todo gran truco de magia consta de tres actos. El primer acto es la presentación. El mago muestra algo normal, pero probablemente no lo es. El segundo acto es la actuación. Está obsesionado con descubrirlo. El mago transforma lo que aparentemente era normal en algo extraordinario. Intentas averiguar el secreto, pero no puedes. Por eso aún queda un tercer acto, el prestigio. Lo imposible se convierte en posible. Y tus ojos ven algo que no habían visto jamás. Ese hombre consigue hacer lo que otros magos pretenden hacer. Hace magia. Yo sé quién eres. ¿Quieres la verdad? Nada es imposible. Abra cadabra. Basta de secretos. Los secretos son mi vida. Basta de secretos. Ahorita. Gracias por ver el video.